Hola, hola, hola mi gente. Un gusto saludarles nuevamente. Hoy el equipo Quienes Somos tendrá el placer de conversar con Dapne Mercado, otra emprendedora de aquí en la región de Ottawa y Gatineau, de origen venezolana, que nos va a contar un poco sobre su historia, cómo ella entró en la profesión de fisioterapia, sus metas alcanzadas hasta hoy día y las metas que ella tiene en mente antes de su retiro. Y esta es la historia de Dapne. Bienvenida Dapne a Quienes Somos, gracias por abrirnos las puertas de tu casa, gracias a nuestros seguidores por su continuo apoyo en 2022. Dapne, antes de que nos empiece a contar un poco sobre tu historia, de cómo decidiste entrar en la profesión de fisioterapia, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Quién es Dapne? Bueno, primero gracias Danilo por brindarme este espacio para hablar de mí, porque a quien no le gusta. Muchas gracias al equipo también y a todo tu proyecto de Quienes Somos por Tenerme. Bueno, mi nombre es Dapne Mercado, como tú lo mencionaste. Yo vengo de una ciudad muy pequeña en Venezuela que se llama Maracay, a mucha honra. Tengo en Canadá, tenemos en Canadá mi familia y yo cinco años y medio, en agosto cumplimos seis. Y bueno, finalmente, después de tanto tiempo y tanta espera, puedo dedicarme a mi profesión, primeramente a mi familia, pero también a mi profesión, que es algo que vamos a hacer. ¿De Maracay? ¿Maracayera? Correcto, sí. Porque yo al principio fuera de cámara yo pensé que cuando tú dijiste Maracay era Maracaybo, porque yo conozco más o menos Maracaybo. No es que haya ido, pero ya he escuchado mucho la ciudad de Maracaybo. Pero Maracay, ¿es una ciudad pequeña o una ciudad grande? Es una ciudad pequeñita, está como a una hora y media de Caracas. ¿Conduciendo? Conduciendo, sí. Pero Maracaybo, que es la que tú mencionas, es una ciudad mucho más grande, sí, hay muchísima más población, emigran, es más popular. Ahora, me llamó la atención Daphne, ¿no? Me llamó la atención Daphne, que dijiste que por fin obtuve mi licencia. ¿A qué te refieres más o menos a eso? Bueno, cuando vinimos a Canadá, inicialmente mi plan fue empezar haciendo una maestría que completé en Movimiento Humano. Eso me tomó dos años. Luego entré en otra maestría, pero esta vez de maternidad, porque tuve a mi hija. Sí, a la niña. Sí, y entonces finalmente, dije finalmente porque ya yo tengo, ya yo era fisioterapeuta en Venezuela, tengo más de 13 años ejerciendo, pero en ese momento luego de mi bebé fue que decidí ponerme a las pilas y ponerme a estudiar para el examen, para certificarme en Canadá como fisioterapeuta. Y poder ejercer la profesión. Exactamente. O sea que tú ya practicabas esta profesión en Venezuela. Sí, sí, como te comenté, ya tengo 13 años de haberme graduado en Venezuela, pero recientemente en diciembre fue cuando conseguí mi licencia aquí en Canadá. Para ejercer la profesión aquí. Exactamente. Que me miró que fue un proceso, ¿no? Para certificado de los diplomas que tenías allá, mala maestría que sacaste de acá. Sí, es un proceso, como toda profesión y especialmente las profesiones de salud son muy reguladas. Entonces sí, tuve que buscar mis papeles de Venezuela, presentar unos exámenes aquí, hacer cursos, tienes que comprobar tu nivel de inglés, un montón de pasos, pero... Lo importante es que ya obtuviste la licencia. Así es. Qué bueno, te felicito por eso. Ahora, Daphne, ¿por qué? Cuéntanos un poco más a nuestros seguidores, especialmente a la gente de aquí en la región de Tahuila, que no hay a la gente de Venezuela. Saludos a los venezolanos porque tenemos seguidores en Venezuela también. Muy bien. ¿Por qué decidiste entrar en esa profesión de fisioterapia? Bueno, yo creo que yo siempre he tenido vocación por el servicio. Quizás es algo que heredé de mis padres, no sé. Pero siempre he tenido vocación por el servicio. Siempre quizás me vi estudiando una rama o una carrera de la salud. Ahorita que soy más grande, por no decir más vieja, y que me conozco mejor, entiendo que se alinea mucho con quien yo soy. Me gusta mucho motivar a las personas, me gusta ayudar, ayudar a que la gente se sienta mejor. De hecho, si no es la fisioterapia, seguramente estaría haciendo algo muy similar donde pudiese usar eso. Y al final lo que me llevó específicamente a escogerla, me acuerdo que estaba viendo un programa en Discovery Health, ¿sabes? El canal de salud. Y había una niña que tuvo un accidente de tránsito y ella no podía hablar. Y la manera de lograr que ella hablara fue enseñarle canciones de cuna, como las que aprendemos cuando somos niños, ¿no? Y eso me llamó muchísimo la atención. Y me acuerdo que por ahí empecé a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué carrera es esa donde puedes ayudar a una persona de esa manera? Y así alguien me mencionó la fisioterapia. Ahorita entiendo que de hecho no era eso, eso era una terapeuta de lenguaje. Pero a través de esa historia fue que conocí la fisioterapia y de qué se trata y me enamoró. Yo sé que la fisioterapia DAPNE tiene diferentes ramas. En el caso tuyo, ¿cuál es la rama o cuál es la especialidad que tú te especializas? Sí. Para mí es la ortopedia. Mi caso es la ortopedia. Es a lo que he dedicado mis estudios mayormente. Y básicamente es para tratar cualquier dolor o limitación que venga de un origen mecánico. Es decir, que se produzca a raíz de disórdenes del movimiento. Por ejemplo, lesiones en los hombros, en las rodillas, lo que comúnmente la gente asocia a la fisioterapia. Entonces, ¿quiere decir que tu especialidad puede atender a los atletas? Correcto, sí. ¿Un jugador de balonceto, que brincando, se dobló el tobillo, todas esas cosas? Puede atender a un atleta por un problema como el que mencionas, pero también puede atender a una persona en sus 70 años por un problema de artrosis en una rodilla. O puede atender a una madre que tiene problemas en su pelvis porque tuvo una complicación en el parto. Es bastante amplio, pero si te fijas, lo que tienen en común es que son trastornos más o menos... De movimiento. Exacto. Todo lo que tienen que ver con movimiento, eso es lo que tú te especializas. El movimiento y el sistema musculoesquelético. Exactamente. Ahora, Damne, que viene mi última pregunta. Haber obtenido la licencia para practicar tu profesión que ya tenías en Venezuela, que la trajiste en tus maletas contigo, ¿no? Aquí en Canadá, ahora que puedes practicarla. Haber obtenido esa licencia, me imagino que es un gran logro, una meta lograda que me imagino que tú soñabas hacerlo. ¿Tienes alguna otra meta en sí que quisieras lograr? Bueno, sin duda, alcanzar la licencia en Canadá fue una meta que soñé desde hace mucho tiempo y fue una gran alegría, como lo fue también cuando terminé mi máster en la Universidad de Ottawa. Fue un reto grande estudiar en inglés. Sudé bastante, pero lo conseguí, me siento orgullosa de eso también. Y tengo muchas metas para responder tu pregunta. Soy soñadora y responsable. Una que te puedo decir ahorita seguramente es abrir una clínica, sí, bajo mi nombre. Aunque mis metas han cambiado. Antes yo quería cambiar el mundo, hacer un montón de cosas, pero ahorita siempre quiero tener la oportunidad de hacer lo que amo, que es la fisioterapia, o como te comenté antes, apoyar, motivar a quien la necesite y brindar oportunidades para los demás. Como vengo de Venezuela, me gustaría tener la oportunidad quizás en un futuro de educar, en la rama de la fisioterapia, o también brindar mis servicios como oficio allá, o bueno, como sea que Dios me quiera emplear allá. Pero sí, siempre con la meta de ayudar y colaborar. Me imagino que el reto fue difícil, pero no imposible, ¿verdad? Así es, sí. Porque tú sabes que los términos en inglés, en el campo de la medicina, a los términos en español seguro son el polo opuesto, ¿no? Difícil. Sí, bueno, parte y parte. Porque, por ejemplo, los músculos son en latín, entonces se parecen mucho al español. Al español. Estudiando en español, lo dices en español, pero en inglés lo conocen en latín. Entonces, era un poco similar en eso. Pero el resto de las materias, el resto de todo, sí, era un idioma totalmente diferente. Y bueno, tú crees que hablas inglés hasta que vienes a un país donde se habla inglés. Entonces fue un reto grande. Exactamente. Pero tú dijiste algo fuera de cámara que me gustó, que me gustaría que lo dijeras para toda la gente que está aquí, especialmente la mujer y los nuevos inmigrantes que vienen aquí a esta ciudad buscando oportunidades. ¿Qué fue lo que me dijiste? Que te retaron o dijeron que era imposible. ¿Cómo fue? Sí, no, bueno, no me retaron, sino que me acuerdo que la gente siempre decía es imposible, no vas a poder ejercer, no vas a poder hacerlo. Pero yo soy bastante necia. Y que para unas cosas es mala, pero para otras es buena, exacto, determinada. Y bueno, yo insistí hasta que... Yo dije, yo lo voy a presentar hasta que me digan ya, no lo presentes más. Y bueno, lo conseguí. Simplemente te lo comenté porque me parece que a veces hay que quitarnos la etiqueta de inmigrante que no va a conseguir nada o que siempre va a tener poco. Hay que pensar en grande también. Exactamente, yo estoy de acuerdo contigo y me gusta esa, me gusta esa. Por eso quería que tú lo mencionaras, porque hay mucha gente que viene aquí y ponen el obstáculo enfrente de ellos en vez de quitarlo. Y yo siempre motivo a la gente latina que nosotros podemos, somos capaces. Así es. Y tú, como tú, hay otras que he entrevistado y como tú eres otro ejemplo para la comunidad de que el camino puede ser difícil y rocoso, pero si tenemos la voluntad de salir adelante y tenemos ese deseo de salir adelante, nadie nos va a detener y el celo es el límite, ¿no? Tantas oportunidades en este país, tú las aprovechaste, tú eres una de ellas. Ahora, si la gente que te conoció hoy, que tenemos una nueva profesional y quieren apoyarte, que yo siempre motivo a la gente que apoye los nuestros, a la gente latina que tienen emprendimientos o profesionales que ofrecen este tipo de servicios, ¿cómo la gente puede, es por medio de cita, cómo la gente, si tienen interés de...? Sí, bueno, si desean recibir fisioterapia, me pueden contactar a través de la clínica que trabajo, se llama First Step Physiotherapy, la website es firststepphysio.ca y el número de teléfono es 613-724-8001, también me pueden contactar a mi teléfono celular personal, es 873-288-0872 y también ahorita llevo un proyecto a través de Instagram que se llama Recargándome, se llama Recargando Piso Med, donde comparto información de salud y también pueden ver otras cositas que ofrezco por allí. ¿Tu servicio de fisioterapia? Ofrezco fisioterapia online y también ofrezco entrenamiento para personas mayores de 60 años, brindo información de salud y bueno, siempre ando creando proyectos también de educación, me gusta enseñar también. Qué bueno. Bueno, mi gente, ya saben de que si tienen alguna amistad que está recién llegada quizá a la región de Otavaguetinoa y necesita los servicios que esta profesional ofrece en el idioma nuestro, español, ya saben a quién contactar, en la información que salió en pantalla, tal vez tienen un amigo de habla inglés también porque los servicios son bilingües y en español e inglés, ¿no? Correcto, sí. Entonces, no solamente a la gente habla español, pero también a la gente de amistades que hablan el inglés, que quieren apoyar y aman nuestra cultura y quieren apoyar a los latinoamericanos, ya saben dónde ir. Te felicito por todos los logros que has hecho, eres ejemplo para nuestra comunidad de que sí se puede y que sí podemos y que somos capaces. Te deseo que todos los sueños, toda esa meta que tú quieres, se hagan realidad y el día que se haga tu sueño o tu meta en realidad de abrir tu propia clínica, contacta a quienes somos y nosotros vamos a estar allí cubriendo el evento de esa gran apertura. Allí va a estar. Seguro que sí. Bueno, mi gente, no olviden que aquí está nuestra profesional en fisioterapia, no olviden tampoco que como yo no hay dos y como Daphne. No hay dos. Nos vemos hasta la próxima. Se me cuidan. Gracias. 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 Gracias.